Y le entrega el certificado a Leandro, el Ministro Carlos Tomada. Esta escena de un ministro, un viceministro de Economía al lado del Ministro de Trabajo entregando certificados de estudio para el trabajo, no se veía en la Argentina de hace 50 años, estamos acá de todos los ministerios, nosotros trabajamos juntos porque hay una sola ventanilla, porque nosotros tenemos un mandato, un mandato que nos dejó Néstor Kirchner, que es cumplir los sueños, vino y nos dijo que había sueños y que podíamos cumplirlos y que era posible si todos los días, todos los días hacíamos algo para que nuestro pueblo sea feliz. ¿Y quieren que le diga la verdad? Yo en este momento sé que Néstor, sé que cada uno de nosotros puede decir hoy, tarea cumplida, hoy hicimos algo para que nuestro pueblo pueda estar un poco más feliz. ¿A qué Ministerio de Economía estábamos acostumbrados nosotros? A Ministerio de Economía que nos anunciaban ajustes, a Ministerio de Economía que daban datos de desempleo, a Ministerio de Economía que se hacían los distraídos con la pobreza. Nosotros nos hacemos cargo de todo, queremos dar respuesta a eso y por eso trabajamos, y por eso el progresar y por eso el proemplear. ¿Qué consiste el progresar? Es los jóvenes dando un paso adelante para poder estudiar, para poder incorporar un oficio, para poder incorporar saberes que los acerquen al mundo del trabajo. Pero a nosotros eso no nos alcanza. Además, la Presidenta quiere que este estudio, esta capacitación, se convierta en la posibilidad concreta de un trabajo. Por eso puso en marcha el proemplear, para que después del esfuerzo que están haciendo, después de estudiar, después de tener más saberes, puedan también mantener la expectativa de conseguir un trabajo. Aprendimos que aquellos sueños de independencia económica, soberanía política y justicia social en esta Argentina, en esta Argentina son posibles. Esperemos y queremos que llegue a todos. Muchas gracias a todos, felicitaciones de nuevo a ustedes y a todos los que los acompañan. Muchas gracias, vamos Argentina.